Y a cantarle los relatos de José, allá por la Angelina violados por primera vez Por la sierra está mi rancho, muy sequita el Cosa Lazo Amo a tu hijo ni viejo, tirando bala por los ranchos Ni sabe mis gustos, en el bando son tres Los disparos al viento, mi cuarenta y cinco al cien Una dama en su cintura, de solo llena de locura No cualquiera lo acompaña, tiene buen gusto pa' las damas Mi esposa Chisquitero me apaisó también, por el suelo que son Y sus relatos me hacen crecer, recordando lo vivido Sé que sufrió de chiquillo, hoy en día es muy distinto La vida nos dio un muy buen giro Por Caipur, mi amor, Sinaloa, si se que está vestido a la moda Pa' tomar si se ofrece un piscito, el hombre humilde y sencillo En el rancho montando a caballo, en el monte tal vez cabalgando Pide nada a nadie, cada quien a su lugar Algo de respeto seguro se respetar Andante un Juan y Julito, me los arrebató el destino Grandes recuerdos me quedaron, desde arriba me están cuidando Me despido, me voy a un rancho, seguro me están esperando Que me toquen lo de las guitarras, que más así andamos enfiestados Muy alegres si se trata de él, estos son los relatos de José Que me toquen lo de las guitarras, que más así andamos enfiestas Que me toquen lo de las guitarras, que más así y a todos los descubrinhas Que me toquen lo de las guitarras que más así y a todos los acima